del primer libro de los reyes en aquellos días el rey Ahab envió mensajeros a todo Israel y reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo Elías se acercó al pueblo y le dijo hasta cuando van a andar indecisos si el señor es el verdadero Dios síganlo y si lo es Baal sigan a Baal pero el pueblo no supo qué responderle entonces Elías les dijo yo soy el único sobreviviente de los profetas del señor en cambio los profetas de Baal son cuatrocientos cincuenta que nos den dos novillos que ellos cojan uno que lo escuarticen y lo pongan sobre la leña sin prenderle fuego yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego ustedes invocarán a su Dios y yo invocare al señor y el Dios que responda enviando fuego ese es el verdadero Dios todo el pueblo respondió está bien Elías dijo entonces a los profetas de Baal escojan un novillo y comiencen ustedes primero pues son más numerosos invoquen a su Dios pero sin prender fuego ellos tomaron el novillo que les dieron lo prepararon invocaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo Baal respóndenos pero no se dio ninguna respuesta y ellos seguían danzando y brincando junto al altar que habían hecho llegado el mediodía Elías comenzó a reírse de ellos diciéndoles griten más fuerte porque a lo mejor Baal su Dios está muy entretenido conversando o tiene algún negocio o está de viaje a lo mejor está dormido y así lo despiertan ellos gritaban más fuerte y empezaron a sangrarse según su costumbre con cuchillos y punzones hasta que la sangre le chorreaba por todo el cuerpo cuando pasó el mediodía se pusieron en trance hasta la hora de la ofrenda pero no escuchó respuesta alguna ni hubo nadie que atendiera sus ruegos entonces el día les dijo al pueblo acérquense a mí y todo el pueblo se le acercó preparó el altar del señor que había sido demolido tomó doce piedras según el número de las tribus de los hijos de Jacob a quien el señor había dicho tú te llamarás Israel con las piedras levantó un altar en honor del señor e hizo alrededor del altar una zanja del ancho de un surco acomodó la leña desportizó un novillo y lo puso sobre la leña después dijo llenen cuatro cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña y lo hicieron así volvió a decirles háganlo otra vez y lo repitieron de nuevo les dijo háganlo por tercera vez y así lo hicieron el agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja por completo a la hora de los brendas se acercó el profeta elías y dijo señor dios de abraham de isaac y de jacob que se vea hoy que tú eres el dios de israel que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas respóndeme señor respóndeme para que todo este pueblo sepa que tú señor eres el dios verdadero que puede cambiar los corazones entonces bajó el fuego del señor y consumió la víctima destinada al holocausto y a la leña y secó el agua de la zanja al ver esto todo el pueblo tuvo miedo y postándose en tierra dijo el señor es el dios verdadero el señor es el dios verdadero protégeme dios mío que me refugio en ti protégeme dios mío que me refugio en ti yo digo al señor tú eres mi bien protégeme dios mío que me refugio en ti multiplica las estatuas de dioses extraños no derramaré sus libaciones con mis manos ni tomaré sus nombres en mis labios protégeme dios mío que me refugio en ti el señor es mi heredad y mi copa mi suerte está en tu mano tengo siempre presente al señor con él a mi derecha no vacilaré protégeme dios mío que me refugio en ti me enseñarás el sendero de la vida me saciarás de gozo en tu presencia de alegría perpetua a tu derecha protégeme dios mío que me refugio en ti del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas no he venido a abolirlos sino a dar cumplimiento en verdad os digo que antes pasaría cielo y tierra ni un nápice de la ley pasará sin que todo se haya cumplido quien violare el mínimo de estos mandamientos y enseñare así a otros será el más pequeño en el reino de los cielos pero quien los observare y enseñare estos mandamientos será grande en el reino de los cielos todos estos mandamientos y